hola buenos días bueno pues nada estoy aquí con coquito que estoy bajándole y nada ahora me voy a ir al bricomar porque el suelo que elegido para la cocina no me vale porque es baldosa sabes de la pared no del suelo entonces no lo puedo poner me han dicho que mejor que no pues ahora tengo que mirar pues eso cara tengo que mirar uno nuevo o sea que os venís conmigo ahora por la mañana a bricomar a ver qué vemos y así os enseño ya el que voy a poner la pared o sea que nada aquí vamos los dos o sea que nada nos vemos en el bricomar bueno pues ya estoy aquí mirar que veis todos y ahora os voy a dar la vuelta para que lo veáis a ver mirar mirar me gusta así para poner en la cocina de estos de mosaico y este me gusta porque además es negro gris blanco que es como mi cocina la voy a poner entonces me gusta me gusta mucho luego hay así de este tipo así pero yo creo que voy a elegir el otro mirar y ahora os voy a enseñar los de pared mirar y aquí están los de pared mira que este es el que iba a poner yo para el suelo pero claro me han dicho que para el suelo no vale porque este es de pared mirar este es el que voy a poner al lado de donde los muebles me encanta y luego en la otra pared otro alguno de estos pero para que sea sorpresa mirar mirar la y también en negro madre mía es que hay un montón de cosas mirar también hay así de piedra pero yo creo que es voy a elegir pues eso voy a elegir yo creo que que ese vamos a ver por aquí mirar luego estos como brillan estos brillan un montón pues nada vamos a ver mirar ha recibido un paquetito jo carmen muchas gracias ahora lo lo voy a abrir a ver qué es vale a ver es carmen borrella de verdad vamos aquí que me ha enviado una notita que lo ha hecho ella vamos a ver mirar que es que tengo el trípode ahí fatal me encanta un bote mirar que bonito con los macarrones esto le encantan a usía mirar que bonito jo muchísimas gracias y este va para mi cocina vamos está claro que bonito mirar jo muchísimas gracias qué bonito me encanta a ver esto además que lo ha hecho ella tengo ganas hasta de llorar de verdad muchísimas gracias a ver mira este largo mirar qué bonito y lo ha hecho ella mirar que viene con tapadera qué chuli también para mi cocina jo me encanta me encanta madre mía mira dulces artesanos mirar madre mía perlumillas qué rico ¿no? mirar madre mía madre mía jo muchísimas gracias jo no me tienes que haber mandado nada muchísimas gracias de verdad madre mía roscas de alfajor roscas de alfajor mirar madre mía esto tiene que estar buenísimo además está blandito roscas de alfajor dulcería artesana dulcería artesana mirar jo Carmen de verdad muchísimas muchísimas gracias no te tienes que haber molestado jo de verdad muchísimas gracias eres un encanto y la otra bolsa se lo voy a dar a tina vale jo muchísimas gracias Carmen de verdad me ha encantado y cuando pruebe estas cosas que seguro que está buenísimo te lo digo jo de verdad muchas gracias y a tu hija también un besito a las dos desde aquí gracias bueno pues nada ya se han ido he limpiado un poquito el polvo pues eso un poco del sofá de la tele que aunque está tapada bueno de la mesa esa sabes la limpio bien todo eso y mi coqui aquí que bien que te pasa mirar es que con esa cara que me pone me lo como mirar coqui mira que pasa eh ay mi niño que me lo como mirar eh te comemos te comemos con patatitas si eh oye madre y coqui que se está portando de bien es un campeón para que sí para que sí ahora le voy a dar un premio por campeón se porta más bien bueno pues nada eso hoy he ido a por los solos que las habéis visto madre mía como porque el chico yo llevaba el carrito que habéis visto y el chico me los ha puesto ahí pero claro yo luego de ahí tenía que pasarlo al coche yo he ido sola madre mía lo que pesaba eso lo que pesaba o sea que nada y que si no entra ahí pues esperar es que os juro ahora mismo me metería en la cama y hasta mañana eh y eso y que más os iba a contar pues eso que pesaba madre mía lo que pesaba pero nada y y ahora os voy a enseñar mi suelo que ya me lo han puesto espera estoy hablando bajo que sí y ahora os voy a enseñar mi suelo y ahora os voy a enseñar el suelo de la cocina que ya lo tiene casi todo puesto eh a ver yo sé que hay a gente que le gustará y a gente que no ¿vale? y no se ve igual en la cámara que es verdad pero yo ahora lo enseño y luego ya ahora lo enseño y yo sé que es normal que haya gente que le guste y gente que no ¿sabes? a mí me encanta o sea me encanta y nada y eso y para cenar me ha dicho si ya que vas a hacer de cena bocadillos pero no me quedan más poquitas judías porque ayer vino José y no quiso cenar entonces me quedan me quedan dos rollitos que lo de los rollitos y eso yo creo que para la semana que viene lo tendréis es que no no me da la vida entonces los rollitos si lo tengo grabado eh pero lo otro no y claro rollitos es que tardó cinco minutos entonces eso lo quiero subir junto por eso yo creo que para la semana que viene me quedan judías que no quiso pues unas poquitas judías y el fiambre y yo me comeré un poquito de ¿qué me queda? de la ensalada de esta de cangrejo que está buenísima que viene con piña y está muy buena me encanta pues eso lo vamos a comer y tengo fiambre y mira José si quiere probar el cuscús que como ayer no quiso cenar pues nada si no pues que coman fiambre yo me voy a comer un poquito esa ensalada que queda y ya está ¿a que sí Cogui? ¿tú qué opinas? de la vida y nada no sé si lo he hecho porque es que también he grabado para mandársela a mi cuñada mirad me han sellado ya todo la pared que como ahí me ponen el pladul que se llama creo pues me ha sellado la separación y ya lo tengo sellado aquella parte mirad me imagino que empezarán mañana a hacérmela pero no estoy segura porque claro ellos es ahí donde ponen todas las cosas entonces cuando me hagan eso no sé dónde pondrán todo eso porque es que está madre mía como está o sea que nada os voy a enseñar el suelo mirad este es el que he cogido al final mirad es que no hay mucha mucha luz y no me puedo acercar porque no puedo meterme pero mirad os gusta a mí me encanta mirad ya solo le queda esta filita estrechita y ya ha terminado el suelo mirad me encanta mirad a ver si aquí la veis mejor mirad me gusta mucho mucho pues eso a mí me encanta ahora es que cuando lo he comprado porque a ver el otro que os he enseñado también me parecía como muy oscuro y entonces le he pedido opinión a mi cuñada Ana y le he mandado a los dos y me ha dicho que el primero era que era bonito pero era muy oscuro para una cocina tan pequeña que le gustaba más este y es verdad este es más bonito y digo es verdad voy a coger el otro que tiene los colores más claros y y no del otro es que era muy oscuro muy oscuro o sea que al final me encanta como queda me encanta o sea que mañana me termina el suelo y empieza con las paredes de la cocina que ya tengo los azulejos que voy a poner en la cocina bueno y que os lo he enseñado pero mañana os enseñaré lo que yo todo lo que vaya haciendo luego sí cuando ya me pongan las paredes y y luego ya la cocina pues luego lo quiero enseñar todo bien junto sabes cuando ya tenga también mis cosas o no lo sé porque soy muy ansiosa y a ver yo también entiendo que vos ahora si lo queréis ver entonces no lo sé pero yo lo voy a ir poniendo y nada y eso es lo que hemos hecho hoy hemos hecho nada más bueno eso hemos comido que no sé si lo he dicho pescado con unas patatitas que le he hecho para usía yo no he comido patatas pero el pescado si ese que cojo es de Mercadona de Merluzas al huevo está buenísimo y no tiene espinas y está genial o sea que nada ¿qué te pasa Coqui? está sentado y está así que se le van cayendo los ojillos si estará cansado y todo estará cansado ¿qué estás cansado? es que de verdad mira me mira con esa cara y es que no puedo es que no puedo ¿qué pasa? si ahora ahora en un ratito ya bajas que todavía es pronto o sea que nada esto no sé cuánto tiempo habrá salido el vídeo pero pero eso hay bueno y de verdad Carmen muchísimas muchísimas gracias por el regalo de verdad muchísimas gracias ya mira para desayunar se lo voy a poner y que desayunen y yo también lo voy a probar y ya te contaré y eso muchísimas gracias a ti y a tu hija que es súper simpática a las dos de verdad muchísimas gracias y nada y a los demás y a las demás pues muchas gracias por todos los comentarios los ánimos de verdad que me dais me río un montón con vosotros con los comentarios de verdad o sea que nada muchísimas gracias por estar ahí por verme todos los días por querer ver todo esto que estoy liando que es una locura y nada que eso muchísimas gracias que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo un besito chao